Oiga, no es que sea yo chismoso, pero por ahí en los pasillos de Canal 10 me enteré que nuestro amigo Severiano ya está a punto de regresar a nuestra ciudad y trae un proyecto grande entre manos, así que le mandamos un saludo a mi querido Severiano y un abrazo fuerte hasta donde quiera que se encuentre. Me imagino que ahorita está en Los Ángeles descansando y también trabajando, pero él siempre está haciendo proyectos y por eso el día de hoy nos acompaña nuestro amigo Alonso Barrios, él es historiador de arte de nuestra ciudad. Le damos la más cordial bienvenida porque vienes a platicarnos algo muy interesante justo con Severiano, Alonso. Claro que sí. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Pues sí, con Severiano grabamos esta temática de una de las leyendas más emblemáticas de la ciudad de Durango que es la leyenda de la monja de la catedral. Entonces esta leyenda sí es una fuente de promoción turística y también una cuestión incluso de mormo por la cuestión social a partir de este acontecimiento que se suscita. Hay que resaltar la cuestión de la importancia de las leyendas que es únicamente una transmisión oral, no tiene un sustento histórico, sin embargo evoca lo que es la parte del romanticismo que se da durante finales del siglo XIX y principios del XX. Oye, pues vamos a verlo, ¿no Alonso? Claro que sí, vamos a verlo. Adelante. Se ubica en el centro histórico de la ciudad de Durango. Es una de las edificaciones más importantes del norte del país. ¿Qué misterios hay detrás de la catedral de la ciudad de Durango? Hoy lo vamos a descubrir y nos acompaña Alonso Barrios, Historia de Odear. Bienvenido, Severiano, a la ciudad de Durango. Pues gracias, muy amable. Al contrario, es un placer estar aquí. Dígate que estoy encantado porque Durango es una ciudad bellísima, con mucha historia y muchas leyendas. ¿Qué me puede decir de la leyenda de la monja de la catedral? Bueno, es una leyenda difundida por parte del maestro Manuel Osella Cigarroa, que fue cronista de aquí de la ciudad de Durango, y pues está en torno precisamente a una figura muy emblemática que son las torres de la catedral, ya que se propicia un reflejo en la Torre Oriente con la formación de los arcos a partir de las lunas de octubre. Entonces no es real que se aparece la monja. Bueno, es parte de una leyenda, no es real, ya que la leyenda no tiene un sustento histórico, sin embargo es una parte tradicional en cuanto a los relatos y mitos de la ciudad de Durango. Yo tengo una pregunta y duda. En algunas he escuchado que Beatriz se enamora de un francés llamado Fernando, y en otras que se enamora de un francés llamado Jean-Pierre. ¿Cuál es la verdadera versión? La que escribe Manuel Osella Cigarroa es Fernando, así aparece citado en su libro Leyendas de Durango, y pues radica precisamente a partir del cierre de los templos, a partir de la implementación de las constituciones, y el soldado cae herido en las puertas de su casa. Ella lo acoge, lo cura, lo asiste, y posteriormente pues viene un enamoramiento. Así es. Entonces, ¿la monja se entrega a Fernando? Así es. Sí, se comenta en la leyenda que la monja llamada Beatriz queda embarazada de Fernando, y él se tiene que retirar a sus tropas, pero le hace la promesa de que va a volver. Entonces... Lo matan creo que saliendo a la carretera Mazatlán en estos tiempos. Así es. Ella sube al campanario para ver si ella lo divisaba, y en uno de esos momentos ella pierde el equilibrio y cae del campanario del tercer piso de la Torre Oriente. Qué interesante. Pues me gustaría conocer la catedral. Te invito a conocerla. Vamos. Claro que sí, es un placer. Oye, qué interesante esa historia. Fíjate que es muy popular. Sí, bueno, esta es la parte donde lo que nos menciona la leyenda. De Manuel Osella Cigarroa, que la monja a partir del tercer cuerpo cae a partir de un malestar, un pérdida del equilibrio que tiene, cae en esta parte. Así es. Y pues ya lo que se menciona posteriormente es que es encontrada por el sacristán, y ya es lo que se conoce a partir de este estado. Muy interesante. Pues muchísimas gracias. Te agradezco infinitamente tu tiempo y tu dedicación. Y bueno, veo que eres un personaje con bastante cultura y de bastante información. Muchísimas gracias. Para que vean, eh, una leyenda que prácticamente la conocemos todos los duranguenses y que ya traspasó fronteras y en Estados Unidos y en otros países la van conociendo. Alonso, muchas gracias. Por nada, espero que les haya gustado y pues estamos a sus órdenes, tanto en Catedral como en el Museo de Arte Funerario Benigno Montoya. Eso es todo. Gracias, Alonso. Muy bien, y nosotros nos tenemos que despedir, pero el lunes nos esperamos puntualitos a las nueve de la mañana en su programa favorito que se llama... ¡Como en casa! ¡Adiós! ¡Bye, bye!